Este es Daniel, tiene 8 años, es de La Prida, la provincia de Buenos Aires. Había, bueno, mucho dinero, o por lo menos para él mucho dinero, que venía juntando, él tenía un objetivo, él quería comprar algo especial, de lo cual vamos a hablar en un ratito, pero ante la situación que se está viviendo hasta esta pandemia, decidió donar esos ahorros, todas en monedas, en esa alcancía que tenía, para el hospital. Se lo dio al intendente, para que éste después pueda comprar insumos, como barbijos, por ejemplo, para la gente que lo necesita en el hospital justamente. Recién yo estaba haciendo la conferencia de prensa para anunciar las salidas de esparcimiento, y mientras yo estaba arriba, aquí abajo, mi secretaria, la secretaria de la municipalidad, recibió esto, que es una donación que trajo un nene de monedas, y en una cartita me dice, Hola, soy Daniel García, yo quería donar mis ahorros para comprar barbijos para el hospital. Yo estaba ahorrando para comprarme un pantalón para los 15 de mi hermana, pero digo, donar para el hospital, y mi hermana Muriel y la abuela me ayudaron a juntar todo esto. Espero que ayude. Mirá qué divino este chico, por 8 años. Él había juntado 995 pesos en monedas, y él mismo explicó, quería comprarse un pantalón para el cumple de 15 de su hermana. Mirá, ahí lo vemos. Pero, bueno, se desprendió de ese dinero, que para él era todo lo que había juntado, y que tenía un claro objetivo, pensando en los demás. Un gesto que pocos están dispuestos a hacer, sacrificar algo propio, en pos de el bien común, o de poder ayudar a otro. Y esto emocionó a todo el pueblo, y seguramente a todo el país, conociendo esta historia. Enseguida el intendente, Pablo Torres, se comunicó con él. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Mirá lo que tengo acá. Mirá. ¿Ves? Muy lindo gesto. ¿Cómo estamos con el coronavirus? Mal. No, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Vamos a estar bien, aparte, ahora vamos a tener más barbijo. Mirá, todo esto de barbijo. Acá hay una carta, esta carta, ¿la ves? La escribió una nena, me escribió esa carta. Yo también voy a poner la tuya. ¿Sí? La voy a poner abajo del vídeo, y cuando me vengas a visitarte, la muestro. Así la veo todos los días. Bueno, y ahí está Daniel. Recién estaba hablando con el intendente, veíamos hablando con el intendente, y ahora lo tenemos acá para charlar con él un ratito. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola. Hola. Bueno, la verdad, te quiero felicitar, te queremos felicitar por este gesto, esta cuestión tan linda. Porque vos venías juntando para ese pantalón, y bueno, y la situación hizo que vos digas, bueno, prefiero que los médicos en los hospitales, que las enfermeras tengan barbijos, y yo para mi pantalón voy a poder esperar un poco. ¿Es así? Sí. Y decime, ¿cómo...? Sí. Dani, vos venías siguiendo el tema, ves la televisión, te informás, tenías temor porque no hubiera barbijos. ¿Cómo es que te nació esta iniciativa? Por mi hermana. ¿Tu hermana trabaja como enfermera? Sí. Mirá, ¿vos vivís con ella? No. No, pero bueno, pero te cuenta cosas que viven en el hospital, y bueno, y alguna cosa que por ahí puede llegar a sufrir, y vos entendiste que tenías que colaborar con esas monedas, con ese dinero que tenías. Sí. Ahora, te hago una pregunta, Dani, porque el gesto es espectacular, valorado por el intendente, valorado por toda la prida, valorado ahora por mucha gente que te está viendo, y el pantalón, ¿qué hacemos ahora? Pablo ya me regaló uno. Ah, le regalaron uno. ¿Quién te regaló? El intendente. Ah, muy bien. ¿Cuándo es el cumple de tu hermana? Le esperábamos eso. ¿Cuándo lo vas a estrenar? ¿Cuándo es el cumple de tu hermana? No se sabe. Claro, no tiene fecha. No se sabe. No sabemos porque no se puede. El día del cumpleaños nos ponemos en pantalón. Quedó suspendido. Dani, escúchame, contanos un poquito así cuando a vos se te ocurrió, porque tu hermana es enfermera, te habrá contado cosas. ¿Cómo es que vos miraste la alcancía y dijiste, ¿qué hago con esto? A ver, contanos eso un poco. Le surgió el gesto y está bien. Ah, no escuchaba bien, me parece. Bueno, ¿con quién estás ahí, Dani, que te está soplando alguna cosita? ¿Quién es que está con vos? ¿Tu abuela? Mi hermana. Vení, sumala, sumala. Mi abuela y mi hermana. Sumala. Que aparezcan, que aparezcan ahí. Hola. ¿Cómo están? La abuela y... Hola. Bueno, quiero que me cuenten ustedes, por supuesto, alguna de ustedes dos, porque realmente, qué orgullo deben sentir por Daniel, por este gesto desinteresado, un chico tan chiquito, que tenga esta preocupación, que tenga esta idea y esta generosidad. Cuéntenme un poco ustedes. Bueno, Daniel tenía su alcancía y estábamos mirando un programa de acá de La Prida, donde Pablo estaba diciendo que el intendente que faltaban barbijos. Entonces, él dijo que quería donar su plata para comprar los barbijos porque es donde trabajaba su hermana. Y de ahí salió que todos, las dos hermanas y yo dijimos, bueno, dale, te ayudamos y juntamos entre todos, pero él puso casi todo después de la decisión de donar. Qué lindo. Ahora, tengo entendido, y a lo mejor Daniel me puede contestar, tengo entendido que el intendente, lo primero que hizo fue intentar devolverte el dinero, devolverte la alcancía y decirte, no, Dani, esto es tuyo, y vos no quisiste de ninguna manera. No. Bueno, por lo menos te compró el pantalón, Dani. Eso está bueno. ¿Te gusta el pantalón que te regaló el intendente? No. Seguro, ¿no? Mirá que si no le pedimos otro. ¿Me entendiste? Te digo que te tiene que dar dos, tres pantalones porque el gesto este que has tenido es espectacular. Te tiene que vestir completo para el cumpleaños. El traje completo para el cumpleaños de la hermana. Bueno, más allá del festejo, que obviamente no sabemos cuándo es, ¿el cumpleaños de tu hermana ya pasó o la fecha de cumpleaños? ¿Cuándo es? Pasó. ¿Ya pasó? Ya pasó el cumpleaños. Perfecto. Y cuando se pueda... Y teníamos fecha para festejarlo el 25. Ah. Bueno, en algún momento esto se va a terminar y lo vamos a poder festejar. Si el pantalón queda chico, tienen que regalar otros. Sí, porque el chico crece. Sí, porque el chico crece. La verdad, una historia espectacular y por eso está bueno que lo podamos mostrar. Tanta cosa negativa que a veces estamos obligados a ver en televisión y acá qué lindo gesto y qué esperanzador también, ¿no? Que chicos tan chiquitos tengan tan adentro, tan internalizado esto de la solidaridad y el bien común, más allá de la cuestión propia. Dani, te mando un beso, te agradezco, te felicito. Hiciste poner orgullosa a tu familia y a mucha gente también. Lindo, un súper aplauso. Un aplauso para Dani. Claro que sí. Un beso, Dani. Gracias a ustedes. Chau, chau. Adiós, un beso. Chau. Bueno, de lo hermoso, ahora la inseguridad. Presten atención.